Un mensaje para toda esa menorcita que ayer se fue con el novio porque no aguantaban ese fuego espiritual que tienen debajo de esos pantalones Se le informa que vayan a la farmacia más cercana y compren la patilla para que no se le olvide y para que no tengan un regalo es un regalo que va a durar mucho pero que no se le olvide tomarse la patilla